Bueno, no, las primeras manifestaciones por los derechos civiles de las personas disidentes fueron ya a fines de la década de 50, 60, 60 en varios países del mundo, como Estados Unidos, Francia, Alemán, Inglaterra, y bueno, acá en Latinoamérica, en Paraguay, Chile, Argentina. El epicentro de inicio de los movimientos por los derechos de la comunidad LGBT+, se considera, digamos, a la revuelta del Bar Bestol, que es un bar en el Villar, allá en un barrio popular de Estados Unidos, que fue protagonizado por compañeres travesis, lesbianas, drags, gays, prostitutas, que eran jóvenes negros, latines, oprimidas a la maturidad expulsada desde sus hogares, que, digo, hasta el día de hoy esas cuestiones pasan todavía, no es que, parece que no, pero sí, siguen pasando, somos expulsados también de nuestros hogares, oprimidos por una violencia que nos estigmatiza y nos persigue. Así que bueno, el 28 de junio, desde este año, se empiezan a dar las marchas, tanto en Estados Unidos como en varios países del mundo, y acá, bueno, en Argentina, comienza también el 28 de junio, conmemoración al aniversario, al aniversario del 23 de sombra, en el año 92, allá en Buenos Aires, así que bueno, y después comenzó a realizarse la marcha en otros puntos del país. Acá en San Luis se comenzó, se convocó la primer marcha en el año 2009, el año pasado cumplimos 10 años de marcha y organización, de lucha también. La comisión organizadora de este año está conformada por un par de grupos de acá, una es disidencia autoconvocada, donde yo pertenezco, también se sumaron otras borgas, y también está conformada por disidencia, por compañeros disidentes autoconvocados también. Y van como unas 8 o 9, ya perdí un poco la cuenta de cuántas reuniones venimos teniendo. Complicada siempre un poco con los intereses, las políticas, pero ahí vamos, viendo qué hacemos también, qué fecha le ponemos también a la marcha. No solo organizándonos, sino también teniendo en cuenta ese contexto en el que estábamos, los pasos acá en la provincia, así que bueno, va a salir en las redes si es para el 20, el 27, o si es después del 29, después de lo que dijo el gobernador anoche. Pero bueno, mientras tanto vamos teniendo las semanas del orgullo, donde bueno, estamos organizando diferentes actividades virtuales, intervenciones virtuales sobre todo. En este contexto no nos queda otro también, pero sí, bueno, es una nueva modalidad que no nos queda otro de aplicar, pero está bueno. Hemos estado ahí trabajando en redes, generando documentos, visibilizando por ahí, y hay sexualidades que no son tan visibles, pero que existen desde siempre. Así que bueno, estamos ahí generando muchas actividades, interacciones, comentándole también a la comunidad en general de acá de San Luis, cómo vivimos. ¿Qué pasa acá en San Luis? Particularmente, digo, en base también a eso surgen también los lemas de la marcha, pero básicamente sirve para también comunicar un montón de cosas que parecen que no, pero también pasan acá en San Luis y no se visibilizan en los medios. Igual, vamos a aclarar, no en todos los medios, pero bueno, en los medios que más siguen la comunidad de San Luis no salen, eso quería decir. Un poco la postura en sí de esta organización de la marcha de este año ha sido esto que vos decís, de no dejar de ocupar ni ceder las calles, es un espacio que nos pertenece, históricamente siempre en las marcas del orgullo no solo ha sido para celebrar nuestras vivencias, y no siempre ha sido únicamente fiesta, sino que también es el espacio para celebrar nuestras exigencias, nuestros reclamos, nuestras denuncias al Estado nacional, provincial, municipal, y a la sociedad en general también. Forma parte de los lemas, el aborto para todas las fuertes gestantes. Hay otros lemas que también surgió por una urgencia, más que nada de acá, es la emergencia habitacional. La provincia está en emergencia habitacional, no hay vivienda, no hay cupo de vivienda para la comunidad LGTB. Una provincia que históricamente es reconocida, ¿no?, por justamente brindar vivienda a toda la comunidad de la provincia, pero sin embargo para la comunidad LGTB no hay vivienda, hay compañeras en emergencia, en la urgencia están más de salud. Bueno, justamente ahora estábamos acompañando, estábamos acompañando a una compañera que está en una situación de salud muy complicada, así que bueno, este año puntualmente, así como el lema del aborto, también está la emergencia habitacional, y bueno, que ahí puedo hacer un poco el recorrido de algunos de los lemas. Bueno, el lema principal de la marcha, como todos los años, siempre hay un lema principal, es la pandemia no se escucha, esta sociedad basta de odio, retrocesos y vulnerar nuestros derechos. Como todos los años, está basta de odio y crímenes de odio contra las personas de la comunidad, siempre tenemos presente a Fulmontoro, justicia por Diana, fue travesticidio, institución laboral real para las personas travestis trans, ley de cupo laboral en el ámbito público y privado, ley integral y reparación histórica, cumplimiento efectivo de la ley de identidad de género, la emergencia, bueno, esto de la emergencia habitacional, las personas no binarias, exigimos partida de nacimiento, no binarias y de ley no binaria también, infancias diversas, libres, acompañadas y respetadas, tratamientos urgentes y aprobación del proyecto de la nueva ley de VIH, hepatitis virales, tuberculosis e ITS, bueno, después tratamiento urgente y aprobación del proyecto de ley de protección integral de las características sexuales, mala mutilación y medicalización de niños y personas intersex, basta de lesbo-odios, nuestras identidades no son tumorgos, que hace pocos, el sábado pasado, publicamos un videíto con respecto a eso, a partir también de esto nos vamos a seguir publicando contenido, dándole contenido también a las redes, informando sobre algunos temas y utilizando esos temas, esos reclamos y denuncias en las redes. Bueno, en Instagram tenemos la página de la Marcha, es orgullo.sanluis, o Marcha del Orgullo San Luis, aparece de las dos maneras. En Facebook también, desde hace años ya existe la página de la Marcha del Orgullo San Luis, así que bueno, ahí estamos publicando toda la info, no solo el logo de la Marcha, sino también reivindicando los temas, historizando también un poco por qué marchamos en noviembre, más allá de que seguimos marchando el 28 de junio, y por Stonewall también, porque marchamos en noviembre, así que bueno, ahí vamos impugniendo. Este sábado que viene también, entonces si me olvides, tenemos una fiesta online para recaudar fondos, no solo para esta compañera Trump que comenta este rato, sino también que la marcha de acá de San Luis se caracteriza por la autogestión, así que bueno, esa es una de las formas que hemos encontrado para recaudar fondos, así que bueno, estaremos también publicando ahí en redes horario y cómo va a ser esa fiesta del sábado 14 online.